Ok chicas, bueno, estábamos con que no a los programas agresivos, hasta las novelas luego ahí se andan matando ¿Y por qué? Espérate, espérate, es que lo va a matar. No, 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 vamos a tratar de hacer otra cosa y eso se los digo porque yo estoy en la lucha diaria de eso, entonces trato de no hacerlo o si viene alguna visita que no vean cosas tan feas, ¿no? ¿Por qué? Porque están los niños, lo siento pero vienes a mi casa y en mi casa hay niños y no puedo estar viendo tanta agresividad Ok, pónganles programas educativos, Mickey Mouse, Plaza Sésamo, donde les enseñan cosas constructivas y que los niños van a ir aprendiendo. No los dejen ver tantos videojuegos, mis niños juegan, sí juegan, sí ven videojuegos pero no videojuegos agresivos. Y así los vas a dejar a ver videojuegos, perdón, y todo ese tipo de cosas que sean cosas educativas. Tantas cosas que hay ahorita en los teléfonos inteligentes, en los iPhone, en los iPad, en todo eso, tantas cosas. Mi niña ve cómo descifrar esto, cómo manejar una letrita, atinarle a esto, para que su cerebrito se vaya abriendo No, que le lo mate y que corra y que no, no, no. Entonces, hagamos eso. Todo está en nosotras, en nosotras, ¿ok? Entonces, que vean programas educativos. Ahora, también cuando nosotros les digamos, ¿sabes qué? Ahorita no vas a ver tele, ¿no? Porque no, cuando es no, es no, no, cuando es no, es sí, no hace rato, no, no, no Cuando es no, es no, a lo mejor a veces hacemos algunas excepciones, pero que no sean tantas que mejor, y no que sea nuestra autoridad, sino para que ellos vean y vayan aprendiendo que cuando hacen algo mal, no van a recibir un premio. No, porque no te portaste bien Ahora, no hagamos, ay, te voy a comprar esta paleta, pero te vas a portar bien, ¿eh? No, 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 no. Te portas bien y te compran la paleta ¿Por qué? Porque nosotros cometimos ese error mucho tiempo, o sea, se los digo por experiencia Cometimos ese, te voy a comprar esto, pero te vas a portar bien, te voy a comprar esto Entonces, llega un momento que los niños se convierten, o se hacen maleducados Entonces, antes de que te pase eso, ey, 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 a ver, despierta, ¿qué estoy haciendo mal? Dales, dales cosas, o incentívalos, ¿cómo se dice así? Este, pero no les compres cosas para que se porten bien, no les des premios para que se porten bien Al contrario, ¿no? Al revés, este, que se porten bien y luego van, van a las cosas Bueno, ahorita ya hablamos, creo que casi hablamos un poquito de lo que les quiero decir Nada más me quedan recetas que se las quiero, o tips para comer que se las quiero dar Dichas porque me cuesta mucho trabajo filmarme, este, yo sola en la cocina A veces mi esposo pues está viendo a los niños cuando cocino por lo regular Entonces, no me gusta, no los dejen que entren a la cocina Mis niños cuando estoy cocinando no entran a la cocina O sea, a veces sí llegan a pasar, pero me los corro enseguida Aquí los niños a la cocina, váyanse, váyanse porque está bien caliente o cosas así No los dejen que entren a la cocina Y menos cuando están, este, haciendo comidas tan, tan calientes, ¿ok? Entonces, creo que es todo Por favor, ayuden a sus hijos a alimentarse bien Alimentense bien ustedes, mamás Estamos, estamos a tiempo No digo que yo me alimento, uy, súper bien No, yo me doy mis gustos, pero así, uff, uff Pero estamos, estamos a tiempo, ¿ok? Voy a decirles unos tips para que ustedes hagan de comer y ya no les dé tanta flojera Que aún así da muchísima flojera Ay, qué calor está haciendo Aún así da muchísima flojera, ¿ok? Ok, yo a veces cuando voy a comprar la despensa market, marketa como le dicen aquí Este, me llevo una noche limpiando todos mis, mi comida Pero, ¿qué es lo que hago? Los dejo más o menos, bueno, este topper no los venden ni mucho menos Este es cuando mi esposo me trae algo de su trabajo Estos se pueden tirar Yo no los tiro porque están muy, muy buenos Bueno, ok, ese no es el punto ¿Qué es lo que hago? Aquí, miren Pongo todo el apio, lo limpio bien, lo lavo bien, lo dejo que se escurra, lo parto y lo seco Para que cuando yo tenga que hacer algo, me sea mucho más fácil agarrar las cosas así A lo mejor muchas cosas de ustedes estas ya las saben A lo mejor todo lo que yo les digo ya lo saben Entonces, ustedes pásenme aquí abajo, escriban en los comentarios tips para mí Yo les estoy diciendo lo que a mí me sirve, lo que yo creo que está bien Si ustedes tienen cosas mejor o creen que este video no les va a ayudar También, perfecto, todo, todo se vale Miren, aquí también tengo mis zanahorias ya peladas, ya lavadas Para que cuando yo las ocupe, me sea más, más fácil y no lo tengo Ay, te voy a tener que pelar las zanahorias, ay, todavía No, 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 no Acuérdense, el agua, busquen estas botellas, no son dos, no son caras Busquen estas botellas para sus niños y le dicen No me ves programa hasta que no te la acabes Pues sus programas luego duran media hora o por lo menos media botellita Esta, mi bebé, recuerden, año y medio y ella se toma casi dos A veces una, pero se toma bastante, bastante bien Ok, miren, hay unas ensaladas que vienen que ya son lavadas Estos son los toppers Yo no los tiro porque me sirven bastante bien Este, yo ya les había hablado de este Es una verdura, no es ningún menjorje ni nada Es una verdura que se llama kel Se los quería mostrar porque este está bien duro No sé si se alcanza a escuchar el sonido O sea, es bien, bien duro Es chinito Se llama kel, en español creo que se llama col china Es maravillosa, tiene exageradamente fibra Tiene muchísimos, muchísimos nutrientes Tiene muchísimo calcio Calcio, el calcio solo lo encontramos Creo que solo lo encontramos en los lácteos Este tiene calcio, tiene fibra, tiene vitamina, creo que B2 O sea, tiene muchísimas vitaminas No les quiero mentir ni les quiero empezar también a mencionar muchas Para que no vaya a haber malos entendidos Pero tiene muchísimas Dicen en el internet No es algo que me saqué yo ni que me lo dijeron En el internet investigamos Que este sirve para el cáncer Y lo utilizan para las personas Tienen cáncer porque Mata las células cancerígenas Que lo que el cáncer hace Es seguir alimentando y hacer más células cancerígenas Dicen que este sirve para esto Yo no lo he comprobado Ni mucho menos Pero si voy a tomar algo que me va a hacer beneficio Pues me lo tomo, ¿no? No quiero decir que alguien que tenga cáncer Se lo tome y ya se le va a quitar Eso es lo que yo investigué en internet Dicen que es muy, muy bueno Se llama que él se escribe K de kilo Así, Kale Ay, mi amor hermosa Este, se escribe Kale Kale Ok, yo lo que hago Ahora lo lavó mi esposo Pero lo lavamos Lo ponemos a secar Y lo ponemos aquí Este Por ejemplo, las espinacas Si ustedes las cocinan Las espinacas pierden sus propiedades Vitaminas, lo que tú quieras Este, si tú lo pones Aguanta cualquier temperatura Este, alta Y no se le quitan las propiedades Ok, entonces es muy, muy bueno Si tú te haces En una jarra de agua Mueles apio Mueles este Azuquita, rielito Ay, Dios mío Sabe riquísima Eso sí Tiene muchos, muchos, muchos pedacitos Pero finalmente Esa es la fibra Y te va a hacer Te va Te va a limpiar el estómago Te lo digo en serio Porque Te manda al baño Y no te da diarrea Sino que hace que tú vayas más al baño Y se los digo por experiencia Aunque suene feo Entonces El gel Es muy, muy bueno El apio tiene mucha, mucha fibra Hoy por ejemplo Dije Vi una receta Que supuestamente Es para bajar de peso Que es Avena con agua Miel Y Manzana Que supuestamente Te la tienes que tomar En el desayuno Y que te tomas Todos los nutrientes Que tu Cuerpo necesita Al despertar En la mañana Al desayunar Y señores Y señoras Algo Como que No me supo bien De esa receta Porque en las mañanas Tú tienes que tomar Cereales Fruta Lácteos Ok Eso es para las mañanas Si hay alguna otra cosa Que se me olvide Pero eso tienes que tomar Ahora Tenemos Con esa receta Tenemos El cereal Tenemos la fruta Tenemos la miel Que también es muy buena Pero no tenemos Los lácteos Ok Entonces Yo hoy la hice Pero dije Yo le voy a poner Lo que mi cuerpo necesite Y lo que mis hijos Van a necesitar No les voy a decir cantidad Nada más Puse avena En leche En una licuadora Puse lechita Avena Un buen Bonchecito de avena Plátano Mango Fresa Tantita azuquita Lo molí Bien, 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 bien Estaba Delicioso Delicioso Recuérdense Plátano Mango Fresa Le eché una fresa Congelada Nada más Pero las cantidades Que ustedes quieran Avena y leche Y es Tan, tan rico Con eso puede ser Que no te dé hambre Durante un buen tiempo ¿Por qué? Porque es un poquito pesado Pero está Completísimo O sea Tienes los cereales Tienes los lácteos Y tienes las frutas Y frutas cítricas Que es lo que debes de tomar En las mañanas Ok Entonces Voy a hablar rapidito De las recetas Porque otra vez Ya se me va a estar Terminando el tiempo ¿Saben cómo se hacen Las tortitas de pollo? Que son con huevo Desmenuzas el pollo Huevo Y las pones a frir Y las haces en un caldillo De tomate Ok Para los bebés Vas a hacer Coliflor rallada Bien, bien, bien Ralladita Ralladita Le vas a echar Queso deshebrado O queso mozzarella También ralladito Poquito Poquito Esas cantidades Que ustedes quieran Para hacer tortitas Este Coliflor rallada Poquito Queso rallado Poquitas Espinacas Picadas Poquita Avena Y un huevito O dos huevitos Depende de la cantidad Que hayas hecho Para que se revuelva bien Los pones en un sartén Con poquito aceite No mucho Y haces tus tortitas Le echas un puñito Haces tus tortitas Y todo eso Eso está tan rico Y tan tan suavecito Para que los niños Chiquitos Chiquitos Te puedo hablar Como desde siete meses Se lo empiezan a comer Porque la coliflor Se hace bien suavecita Lo haces con un caldillo De tomate Y mira Te quedan bien bien ricas Están bien ricas Y te quedan bien suavecitas Claro Le echas sal Y nor suiza Al caldito Todo ya Lo sazonas A tu gusto Otra Huevos a la mexicana Para los niños Jitomate bien picadito Picadito Chiquito Este Espinaquitas picadas Y cebolla picada Bien chiquitita Es un desayuno Bien rico Y está tan Pero tan Tan rico Ese es Imagínense Ese con el licuado De avena Que más le quieren Dar a sus hijos Para los niños Para los niños Para los niños chiquitos También El huevo se deshace Se deshace Y es bien suavecito Ok Entonces huevos a la mexicana Ensaladas Hagan su ensalada de pollo Que le pueden echar Brócoli rallado Coliflor rallada Para que no se den cuenta De los sabores Los niños Ni mucho menos Rallado Zanahoria rallada Le pueden echar Atún o pollo Jitomate picado Chile rojo Del Chile rojo Campana Bien picadito Bien chiquitito Chile verde también Cebolla Chícharos Elote Con mayonesa Yo la utilizo La que es baja En grasa Este Y está Bien Bien rica Esa Sale Si te llevas una poquita Por allá Lentejas Háganles lentejas A sus niños A los niños Que están chiquitos Muélanles lentejas Con un poquito Frijoles Frijoles Bien moliditos Con quesito Quesito Y pedacitos de tortilla Bien chiquitos Para los Para los bebés Así Es un alimento Bien bien mono Perdón Es que Deba cambiar a la hoja Paletas de yogurt Háganles ustedes Sus paletas Compran yogurt Y háganles paletas El espagueti Que hice Que es albahaca Y espinacas Ahí les esconden Todas las cosas A ver señoras y señores A los niños Que les gusta El macaroni Eso también Puede ser Para los niños Para los niños Chiquitos Macaroni ¿Qué hacen? Hacen bien el macaroni Con bastante lechita Le pican espinacas Y le pican pollito Y no es el macaroni Feo que el que Todos hacen Muchas, muchas, muchas Cosas Ok señoras Se me acabó el tiempo Si ustedes creen Que les hizo falta Algo O algo Si por favor Déjenmelo saber Se me acabó el tiempo Yo no me quería extender Tanto Ni hacer dos videos Pero bueno Gracias por verme Las quiero mucho Espero que les haya servido Cuídense Cuídense Pórtense bien Alimenten bien A sus hijos Por lo que más quieran Alimentense bien Ustedes Si ustedes no están bien Sus hijos no van a estar bien Ok Nos vemos en el próximo video Díganme por favor Si quieren otro videíto De estos Y Me lo dejan saber Acá en los comentarios Cuídense mucho Nos vemos Bye Bye